Buenos días otra vez. Estamos con Mari Carmen. Hola. Que lleva dos o tres diágonos y verás ingresada. Cuatro. ¿Cuatro ya? ¿Hoy fue? El lunes. Cuatro. Bueno, cuatro días. ¿Qué pasó con Mari Carmen? Que tuvimos un desgarrito de la dura, lo que comentamos antes. Por eso yo especifique esta mañana que en la gran mayoría sale muy bien. La mujer que vimos hoy tiene 74 años, está en un carrito eléctrico. Ella la estaba caminando y está muy contenta. Y el muchacho joven, por supuesto, más joven todavía que no. Y esto es un desgarrito. Le dejamos unos días más para vigilar la herida. Pero tiene algo que tampoco le puedo decir que es. Le duelen los gemelos. Y bastante. Bastante. Entonces, como médico le pedí su ecodoppler venoso para descartar que tuviera alguna trombosis o que no hay trombo. Está descartado el trombo. Tampoco es frecuente que tenga eso. Es como una especie de dolor muscular extraño que yo creo sinceramente que va a desaparecer. Y como le dije a ellos... Esperemos, esperemos. Tiene que desaparecer. Tampoco le puedo decir por qué le pasó eso. Es que no le encuentro el motivo. Bueno. Un caso raro me ha tocado. Bueno, me ha tocado a ella. Por eso decía yo que la gran mayoría va bien y en algunos pacientes hay cosillas como la de Mari Carmen. Tampoco están en silla de ruedas. No están en silla de ruedas, ¿verdad? No, no, no. Ando, ando, ando. Lo que me cuesta trabajo es asentarme. Claro. Tiene los gemelillos ahí como tensos. Tenso. Ahí. Entonces, lo que vamos a hacer con ella, le damos el alta, le vamos a seguir de cerca. Dejamos el teléfono en Sonia, el mío también. Vamos a echar un vistacito cada tanto para ver cómo van evolucionando esos gemelos. Y a ver si se nos ocurren ideas por el camino. Bueno, descartado con el ecodoppler venoso un trombo, me quedo más tranquilo yo, que es una de las cosas que hay que descartar. Y nos vamos. Adiós a todos. Chao. Adiós. Un besito. Que, por cierto, hice deporte, después de adaptar los dos un poquillo. Eso quiere hacer yo, deporte. Dentro de poco. Dame un beso con mojarilla. Adiós a todos. Chao. Adiós. Bueno, ya está.